No, 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 niña, mi madrina, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde se reunió mi madrina con Diego Hernández, con mi papá? ¿Dónde? Allá en la cascada, en la cajada, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Niña, niña, ¿por qué? ¿Qué pasa, señora? Regrésame a mi hija. ¡Súntela, Chévez! ¡No te la lleves, señora! ¡No permitas que haga una locura! Diego, mi amor, cuántos recuerdos. Por fin estoy aquí. Por fin voy a estar a tu lado. ¡Virgencita! ¡Virgencita! Del Carmen, ayúdame a poderle pedir perdón a mi madrina. Te lo ruego, madre mía, por favor, no me abandones. No me abandones, virgencita, ni la abandones a ella. Te lo ruego, mi amor. ¡No me abandones, no me abandones! ¡No me abandones, no me abandones! Dios mío, ten piedad de mi alma. ¡No, no! ¡No lo hagas! ¡No, no lo hagas, papá! ¡No te voy a perder de nuevo! ¡No te voy a perder! ¡Jabía! ¡Jabía! ¡Perdóname! 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 ¡No me digas! ¡Abrázame muy fuerte! Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Siempre abrázame Fue que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú no has detendido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento Cuando mires pa' tu cielo Cada estrella que aparezca Amor es un Te quiero Abrázame que el tiempo hiere Y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel y a nadie quiere Por eso te digo Te digo Abrázame muy fuerte, amor Manténme allí a tu lado Yo quiero agradecerte, amor Todo lo que me has dado Gracias por ver el video ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias por ver el video